Palabra del Señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra de Dios